La ropa mojada encima del sofá El viento que arrastra el olor del mar Tus pasos llegando, mi cuerpo esperando Con ganas de amar No me pides nada y te lo entrego todo Que conozco tantos de todos los modos No me haces preguntas ni busco respuestas Solo que te quedes hasta que amanezca Porque este amor me enreda pero no me amarra Me abraza muy fuerte pero no me ahoga Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loca Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesita de firma, dice Dios Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me libera Un beso de su boca Cada despedida es como un regreso Nuestros corazones bailan en el tiempo Se quedan de fiesta con los sentimientos Hasta que otro día suceda otro encuentro Y vuelve suerte Y vuelva sin miedo Y vive en la pasión por fuera y por dentro Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loca Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesita de firma ni sellos Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me litera Un beso de su boca Un beso de su boca Un beso de su boca Me seduce, ay, me provoca Oye, que es tan fuerte como una roca Él no me ahoga más Un beso de su boca Me seduce, ay, me provoca Baila ni el tiempo, todos los sentimientos Yo necesito otro encuentro Oye, joven Oye, joven Porque ese amor me enreda, pero no me amarra Me abraza muy fuerte, pero no me ahoga Suave como brisa, fuerte como roca Tan tierno y profundo que me vuelve loca Este amor es calma, este amor es fuego Y no necesita de firma ni sellos Me vuelve su presa, solo si me toca Pero me litera Un beso de su boca Y no necesita de firma Y no se olvide 여 por que me guste Oye, vela ni la Dongla